Hola amigos de AprendeYa, ¿les sucede que alguna vez quieres hacer una presentación de negocios para el colegio, para la universidad y no sabes cómo hacerla lo más profesional posible? ¿No sabes cómo combinar los textos, las imágenes, los colores? No te preocupes, es algo que nos sucede a todo el mundo, pero el día de hoy les traigo una herramienta súper especial que te va a permitir crear presentaciones como la siguiente. Mira esa que está en pantalla que está muy bien diseñada, son 47 diapositivas ya prediseñadas y esta herramienta que les voy a compartir permite descargar cientos de plantillas gratuitas de bastantes diapositivas ya previamente diseñadas para que puedas usar para tus diferentes trabajos. Vamos entonces a empezar, vamos a ir a Google Chrome y en Google Chrome vamos a entrar a la dirección, se las voy a pronunciar, eslidesgo.com. En eslidesgo.com.es van a encontrar una herramienta gratuita que es de free pick con cientos de plantillas gratuitas de diferentes temas, lo mejor es que están las recientes, las populares, puedes buscar por educación, negocios, marketing, medicina o multiusos. Aquí está la que he descargado. Lo mejor es que esta herramienta te permite descargar una plantilla para Google presentaciones, o sea las presentaciones de Google Drive y plantillas de PowerPoint. Entonces tú eliges el formato y vienes a descargar. Veamos cómo funciona. Vamos por ejemplo a populares y vamos a buscar una muy bonita. Mira, miremos que hay muchas páginas. Vamos a la siguiente página y allá descargamos una, solamente para que veamos la gran cantidad de plantillas que tenemos. Elijamos por ejemplo esta en negro. Le damos clic para ir a descargarla. Vemos que tiene 47 diapositivas y aquí ya nos aparece la función de o descargarla para Google Slides, para presentaciones de Google o para PowerPoint. En mi caso le voy a dar clic para PowerPoint. Recuerden que si eligen las presentaciones de Google, descargan la plantilla y la suben a su Google Drive para empezar a editarla. Son un poco pesadas, es lo único, pero ya cuando ustedes empiecen a editar pueden hacer ajustes en las imágenes. Si no saben cómo hacer para que las imágenes queden más livianas, les recomiendo el video que está en la parte superior de este video. Vamos a abrirlo y veamos cómo nos aparece esta presentación. Vemos que nos dejó descargar sin registro. Aquí vemos ya diseños. Veamos aquí cómo está el diseño. Es un diseño creativo, muy profesional. Simplemente es empezar a agregar los textos. Hay algo importante. La página entonces acá nos permitió descargar sin registrarnos, pero también podemos llegar a registrarnos. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy. No olvides suscribirte y dar me gusta.